Hola amigos, hoy vamos a hablar de cinco soluciones judías que mejorarán tu vida sí o sí. La primera es siempre estar contento. Liot tamit besim ha. Uno de los principios más grandes de los judíos jasídicos es la alegría. Estar contento y trabajar a Dios con alegría. Porque a la altura que puedes llegar con la alegría, no puedes llegar con ninguna otra mitzvá. Y cada mitzvá, mandamiento o palabra de Dios, debemos hacerlo con alegría. Así se va a complementar y corregir los otros mitzvot. Sobre todo cuando hacemos shuvah. Shuvah es cuando estamos arrepentimientos de algo o cuando estamos, o sea que antes no éramos súper religiosos y regresamos a la religión. Al principio se nos hace imposible. ¿Cómo? Si pedimos perdón por cosas malas, ¿cómo hacerlo con alegría? La verdad es que no hay contradicción. Detrás de una verdadera dicha hay contenido serio y real. Cuando un judío ve la gran dicha que se le cae por ser judío, estudiar la Torah y hacer las mitzvot de Dios, se llena de alegría. Cuando un judío piensa que Dios lo eligió y lo protege y, por lo tanto, el hombre nunca está solo. Tampoco deja que sus preocupaciones lo agoten. La segunda cosa es que todo es para bien. ¿A cuál le tová? El propietario de una tienda descubre asombradamente que justamente al frente hay otro propietario que se abrió otra tienda que vende las mismas cosas que él. El otro propietario también pone un letrero diciendo la mejor oferta. Al día siguiente está muy nervioso porque ya hay otra tienda, la tercera, muy cerca a la suya y ahí dice el letrero los precios más bajos. El propietario de la primera tienda piensa desesperadamente, ¿qué voy a hacer? De pronto se le viene una idea brillante. Pone un letrero enorme en la entrada más grande que sus vecinos diciendo la entrada es por acá. Los Hazal dicen que no hay un mal que nos viene desde el cielo. Por lo tanto, hay frases, hay dos frases que dicen que todo lo que hace Dios se hace para bien. Hay un cuento que le pasa a la persona que se llamaba Nahum, que él vivía en el pueblo que se llamaba Gamso. Los inteligentes de Israel mandaban con Esenahum un regalo al reino humano porque ellos querían que cancele los decretos que dictó contra ellos. El regalo consistía de una caja enorme llena de monedas de oro. Obvio que en el camino, en el hotel, para ser más precisos, le robaron las monedas y para que él no se diera cuenta lo llenaban con tierra. El rabino Nahum llegó con su tesoro al rey y este al enterarse fue bastante furioso el rey. Por lo tanto, dijo, el rabino Nahum llegó con su tesoro al rey y este al enterarse se puso muy furioso. Al ver que trae adentro, da una orden para colgar a Nahum. Entonces Nahum, el hombre de Gamso, dijo, eso también es para bien. Entonces Dios hizo un milagro y uno de los sirvientes del rey romano preguntó, A lo mejor esa tierra es como la de nuestro padre Abraham. Hay una leyenda sobre Abraham, nuestro padre, y sus esclavos salieron a la guerra para liberar a Lot, el primo de Abraham. Tomaban tierra y la tiraban hacia sus enemigos. Y la tierra se convirtió en armadura, espadas, lanzas y así ganaron. El rey romano decidió intentarlo también y miren qué milagro, el tesoro hizo la chamba. El rey, que estaba muy contento con el milagro y con la milagrosa victoria, liberó al rabino Nahum y canceló los decretos. O sea, que el mal no está mal si no es que al final hace bien. Y aquí vamos con el punto número tres, que es Netilat Yadaim. Lavar las manos es una de las mitzvot más básicas e importantes en judaísmo. Es algo sencillo. Lo único que hace falta es Natla, que es una especie como un tipo vaso y agua. Pero tienen un impacto físico muy grande en la persona. Y el rabino Eliezer, que era el rabino de Rabia Kiva, puso en su testamento, dijo así. Hijo, ten cuidado con lavar las manos, porque es una mitzvah que pertenece en el espíritu del mundo. En el libro Zohar, dicen que hay que lavar las manos en la mañana. Cuando uno se levanta, porque en la noche parte de su alma, de cualquier hombre, sale y regresa en la mañana. Cuando uno se despierta. Para sacar este mal espíritu, hay que lavarse las manos. ¿Para qué más lavas las manos? Hay distintas cosas y ahora les voy a contar. Por ejemplo, si tocas otras partes del cuerpo en la noche, antes de comer, después de estar en el baño, antes de cada comida, porque se come con las manos sucias, como dijo Rambam, y cuando terminas de comer, hay que lavarse las manos de lo que se suciaron las manos durante la comida. También se lava las manos si tocaste tus zapatos, estuviste en el cementerio o si tocaste tu cuerpo en algunos lugares impuros. Y vamos con el número cuatro, que es rezar. Es una mitzvah de la Torah y una parte principal que acompaña al judío en todo lo que hace. Cada día hay tres rezos, matutino, en el mediodía y cuando salen las estrellas, que se llama Tfilah Gavit. Después de la destrucción del primer templo, el rezo era importante para que no se sustituyan de la idolatría. En sábado, fiesta o primero del mes judío, rezan otro rezo, para recordar que cuando el templo existía, hacían otro sacrificio y al final alababan a Dios. Todos los rezos deben tener por lo menos diez hombres o más, eso se llama en hebreo minyan, que tienen que tener más de trece años y el rezo se ocurra por lo regular en la sinagoga. Y vamos con el punto número cinco, que es el final. Am Assefro. Los judíos, sobre todo los ultraortodoxos, siempre están estudiando Torah, Maga, Talmud. De hecho, no por nada le dice en el Corán el sagrado libro de los musulmanes que los judíos y el pueblo de Israel es el pueblo del libro. O sea, si quieres especificarte en algo, estudia, investiga y lo más importante, échale ganas. Lo hagaslo con alegría. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó, dame like, suscríbete a mi canal y mientras, adiós.